Wendy revela al galán con quien estará en telenovela. Apenas pisó el mundo de la televisión y ya parece que Wendy Guevara, la flamante ganadora del reality show, está haciendo olas en el panorama de las telenovelas, y el chisme está bastante bueno. Después de demostrar su carisma en el reality, parece que la teleaudiencia quiere más de Wendy, y quién mejor que el experimentado productor Juan Osorio para hacerlo realidad. Con sus 66 años a espaldas y una larga lista de éxitos televisivos, Osorio se ha encargado de muchos talentos y Wendy es su próxima apuesta. Pero no solamente se habla de proyectos y guiones, lo que realmente ha causado rebolo en las redes es la posibilidad de que Wendy Guevara tenga a un galán en la novela. Y no cualquier galán, sino uno que ha dejado a todos preguntándose, ¿será verdad todo esto? Wendy, siempre juguetona y misteriosa, no ha revelado directamente quién será, pero sí ha dado algunas pistas. En uno de sus videos en vivo que tanto le gustan a la gente, y que mantienen pegados a todos a sus teléfonos, ella mencionó, Sí, es quien se imagina. Vaya intriga, y aunque se especuló sobre Marlon Colmenares de 26 años, Wendy rápidamente descartó esa opción. Entonces, ¿quién podría ser esta persona? Los seguidores de Wendy no se han quedado quietos y ya tienen a sus favoritos. Y aunque Wendy no soltó nada y se mantuvo firme en su posición de no revelar el nombre, hubo alguien que no pudo mantener el secreto. Esta persona es nada más y nada menos que el propio Juan Osorio. En un desliz o quizá queriendo generar más expectación, Osorio soltó que el galán junto a Wendy sería nada más y nada menos que... Nicola Porcela. Lo habrá dicho sin querer o fue una estrategia para calentar motores. Sea como sea, ahora sabemos que Nicola será el afortunado. Aparte de la noticia del galán, hay otro detalle que tiene a muchos desde la expectativa. El nombre de la telenovela. Al parecer se llamará Amor sin receta. Un título que nos hace pensar en amores no planeados, espontáneos, y que tal vez no siguen lo normal. Aunque aún no está claro el papel exacto de Wendy en la novela, lo que sí sabemos es que tiene en sus manos el libreto. Y por alguna razón mencionó que sería capaz de mostrarlo cuando esté borracha. Ay, Wendy, siempre haciendo lo propio. En el camino de Wendy Guevara, desde su paso por este reality show, hasta este nuevo proyecto con Juan Osorio, parece que todo va en ascenso. Y es que con su carácter, su chispa y su capacidad de conectar con el público, no sorprende para nada que ahora sea el centro de atención. Con todos estos rumores y noticias, lo único que sabemos con certeza es que hay un gran equipo detrás de este nuevo proyecto y que estamos muy ansiosos de verlo en pantalla. Wendy, con su energía y autenticidad, y Juan Osorio, con su experiencia y visión, son una combinación que para muchos es ganadora. Así que mientras esperamos más detalles, solamente nos queda seguir a Wendy en sus redes sociales.